Bueno, la verdad que no estoy acostumbrado a grabar solamente un vídeo un día, últimamente estoy grabando noticia, fichaje, noticia, fichaje más o menos, y pues bueno, aquí estamos para analizar un poco, para hablar un poco de Jonny Montiel, un tipo con muy poca edad, de 22 años, que viene cedido por parte de Radio Vallecano, que tiene muy buena crítica de todos los equipos en general, y en Vallecas ya tengo que muy, muy, muy buena crítica, es como el futuro crack, ¿no? de Radio Vallecano, tiene contrato allí en Vallecas hasta 2024, creo recordar, viene una acción, viene una temporada sin opción de compra, y pues esperemos que Jonny Montiel esté a la altura, que sea el puto amo aquí, y que no hay más, y que vamos a entrar un poco a ver quién es Jonny Montiel. Jonny Montiel es un tipo que es medio centro ofensivo, que tiene 22 años, es decir, que tiene nada, que es muy, muy, muy joven, y que lo he dicho, es muy, muy creativo, de estilo muy creativo, medio centro ofensivo, media punta, como lo queráis llamar, ¿vale? Lo he dicho, 22 añinos, 1,73 mide, es decir, es normal, de estatura, es el típico media punta creativo, que coordina, que abra banda, que crea, que llega de segunda línea, etc, etc, etc. El año pasado, en el Rayo Vallecano, jugó solamente, bueno, solamente, 500 minutos, ¿por qué digo lo de, bueno, solamente? Pues lo digo, pues por lo que tenía delante, en el medio del campo del Rayo Vallecano, que es algo como esto. El año pasado, el Rayo Vallecano, aparte de Jonny Montiel, tenía en el centro del campo, os lo voy a leer, ¿vale? A Manuel Suárez, a Trejo, a Oscar Valentín, a Santi Comenzaña, etc, 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 etc. Es decir, es normal que Jonny Montiel, que tiene 22 años y que está creciendo todavía, pues es normal que no juegue mucho de titular, viendo a esta gente que tiene el Rayo Vallecano, ¿no creéis? Al fin y al cabo, sumó 511 minutos en segunda división, sumó una asistencia y un gol. Es decir, que es un jugador que tiene que explotar, y ojalá que explote aquí en el Rayo Vallecano. Ya os digo que tiene muy buena crítica por parte de todos los equipos en general, y sobre todo en Vallecas. Es como si fuese Enrique de Vallecas, por así decirlo. Suena raro eso, lo de Enrique de Vallecas, suena a canción de Melendia antiguo. Ya os digo que es un poco eso, ¿no? Enrique de Vallecas, que es un jugador que es muy querido por la afición, es un jugador que la afición le ve mucho potencial, y que puede estallar, y que tiene una calidad muy buena. Y ya os digo que es Enrique de allí, porque nosotros vemos lo mismo a Enrique. Enrique, al fin y al cabo, Enrique se ha excedido a Burgos para demostrar que puede demostrar cosas, y pues aquí Johnny Montiel viene excedido a Ralo Viedo, porque entre otras cosas, pues Enrique no confiaba en que Zyganda le diese su oportunidad, y para estar otro año o medio año parado, pues se fue al Burgos. Y Zyganda le gustó este jugador a Rubén Reyes también, y la clave ha sido Rubén Reyes, ya que Rubén Reyes le tenía en Rayo Vallecano, y dijo, mira Johnny, tío, aquí puedes explotar, puedes explotar todo lo que vales, que yo sé que vales, y vas a jugar bastantes minutos, diría yo. ¿Por qué equipos ha pasado Johnny Montiel? Pues bien, como podréis comprender, con 22 años, pues ha pasado por pocos equipos. Ha estado en Rayo Vallecano B, ha sido cedido al Deportivo, al Depor Fabril, es decir, al segundo equipo del Deportivo Acronía ya hace tiempo, la 18-19, y luego fue al Toledo, ¿vale? También cedido. Esta es su tercera sesión, para ver cómo progresa, para ver cómo sigue, y con más experiencia en segunda división, que el año pasado he dicho. Vale que jugase poco, por así decirlo, pero jugó sus 500 minutos, que está bien. Entonces, al final, ¿qué nos podemos esperar de Johnny Montiel? Pues bien, no creo que nos podamos, a priori, esperar un tipo que sea totalmente determinante en el centro del campo, pero sí que pueda aportar verticalidad, profundidad y creatividad. Y es que esto es como informó la TPA, ¿no? Que llevamos ya unos días esperando por Johnny Montiel. Hoy pasó reconocimiento médico, lo presentaron con una sevillana, en plan de Sara Montiel, ¿sabéis? La artista Sara Montiel. Una banderita de España, tal y cual, porque es español y tal y cual, ¿no? ¿Y qué más? Nada, ya os digo que tiene muy buena crítica, que lo presentaron hoy, que llevaba ya unos días pues esperando, porque ya desde Vallecas lo daban por hecho desde el martes, lunes más o menos. Desde el lunes seguramente, a finales del lunes, martes que salió, creo recordar, la TPA y luego lo sacó un un rayo, un periodista de onda cero de Vallecas, o sea, quiero decirte, ya estaba hecho. Ya estaba prácticamente hecho, ya estaba todo el papeleo, ya estaba tal. Faltaba reconocimiento médico y para adelante. Y bienvenido Johnny Montiel. Y por último ya, por si queréis saber partidos completos, partidos titulares, partidos jugables, no sé qué, no sé cuánto, vale, vale, vale. Ha jugado 23 partidos, de los cuales 2 titular. Vale, para que os hagáis una idea de que puede ser interesante. Ahora bien, tiene que dar rendimiento, no tiene que ser un proyecto de, porque un proyecto de, tiene que ser un jugador que tengas con contrato y que dure su contrato un tiempo curioso, como 2 o 3 años, vale. Tiene que ser de rendimiento inmediato, porque es una cesión. Y Rubén Reyes, si cree que es de rendimiento inmediato, pues bienvenido sea. Porque es precisamente lo que dijo él, ¿no? Que las cesiones tienen que ser de rendimiento inmediato y luego las adquisiciones en propiedad, pues sí, claro que sí, que podrían ser de rendimiento inmediato o para generar valor al club en un futuro. Así que veremos con el resto de casos, que solamente rumores así potentes, de rollo ojito que viene en los próximos días, queda Borja Bastón. Johnny Montiel ya está presentado. Y a ver qué pasa con Borja Bastón. Y esto, amigos y amigas, ha sido un vídeo presentando un poco a Johnny Montiel, sus características, un poco lo que es, tal y cual, si es proyecto, si es futuro, si es presente, ¿vale? Así que muchas gracias, muchas, muchas gracias por estar aquí, amigos y amigas. Ya sabes, como siempre, suscríbete, activa la campana para que te viese cuando suba vídeos y déjate un buen like por Johnny Montiel, por Ben Reyes o por lo que quieras. Y nada, amigos, nada más que decir que hasta luego. Ya lo quedo. ¡No hay tregua! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!